Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Ahora con muy buenas noticias. Yo soy la abogada Alma Rosa Nieto y un cambio reciente a las leyes de inmigración. Un cambio positivo, un cambio necesario. No es todo lo que queremos, sin embargo es un buen cambio para las personas que han entrado a Estados Unidos ilegalmente, llevan más de seis meses o un año viviendo dentro de Estados Unidos ilegalmente y están casados con una ciudadana o un ciudadano de Estados Unidos. Y recalco, este ciudadano puede ser nacido dentro de Estados Unidos o una persona que fue residente primero y después se hizo ciudadano a través de la naturalización. Así es que, ¿qué es este cambio? Voy a dar un ejemplo y me voy a poner yo como el ejemplo para que se entienda rápida y fácilmente este nuevo cambio a la ley de los perdones. Ahora, yo me caso con un ciudadano americano. Entré ilegalmente a Estados Unidos. Llevo ya cinco, diez, quince años viviendo dentro de Estados Unidos. A como estaban las leyes anteriormente, me tocaba salir a mi país de origen, a la embajada americana, a ver a un cónsul americano para una entrevista para ver si me dan la residencia. Allí al ver que lleno todos los requisitos porque estoy casada con un ciudadano, el cónsul me diría felicidades. Sin embargo, no le puedo dar la residencia porque usted vivió ilegalmente en Estados Unidos y necesita de un perdón. Ese perdón ya lo llevaba la persona en sus manos, se lo daba el cónsul en la embajada americana y tardaban en inmigración en aprobar o negar ese perdón de tres meses, seis meses, hasta un año. Y todo ese tiempo yo estaría en mi país esperando el perdón sin poder reunirme con mis hijos o mi esposo americano. Esto ya es algo del pasado. A partir del 4 de marzo del 2013, este mismo caso, y me vuelvo a poner yo en el ejemplo, ahora voy a poder ser pedida por mi esposo a través de la solicitud I-130, la forma amarilla, y después que inmigración me apruebe el caso que tarda unos meses, ya puedo ingresar ese perdón, que se va a usar la forma I-601A. Esa forma la voy a entregar con todas las pruebas correspondientes dentro de Estados Unidos, el perdón, y lo envío a inmigración. Ahora, si se tardan seis meses o en un año, me mandan la respuesta, yo sigo aquí unida con mi esposo y mis hijos. Ya que me aprueben el perdón, ahora sí, igual tengo que salir a mi país, a la embajada americana, a ver al cónsul americano, pero ahora estaré días en la embajada americana o en mi país y no meses o años. Así es que este es un cambio fabuloso para nuestra comunidad inmigrante que entró ilegal, han vivido ilegalmente en Estados Unidos, pero están casados con un esposo o esposa ciudadana americana o bien hijos de padres ciudadanos, pero menores de 21 años. Así es que no cubre todos los campos hermanos de ciudadanos, quizás padres de hijos ciudadanos, pero afortunadamente el de cónyuges, o sea de esposo a esposo, sí. Así es que este cambio, enhorabuena, aún no toma efecto, va a tomar efecto el 4 de marzo del 2013. Ahora, ¿quién no califica para este perdón? Hay que recordar que hay muchos tipos de perdones. Hay perdones porque ha sido deportada una persona, hay perdones porque han cometido crímenes, hay perdones porque han tenido fraude dentro de inmigración, los han agarrado con papeles falsos, etcétera. Y también hay perdones por presencia ilegal. Este perdón del cual estoy hablando el día de hoy es solo por haber vivido ilegalmente dentro de Estados Unidos. No cubre ninguno de los otros ámbitos que acabo de mencionar. Así es que si usted tiene una deportación, este perdón no le va a asistir. Si tuvo una deportación, salió del país y volvió a entrar, este perdón tampoco le va a servir. Si lo agarraron usando una mica falsa o usando un pasaporte con una visa americana falsa, alterada o de alguien más, tampoco le va a servir este perdón. Entonces hay que recordar, hay de perdones a perdones, este cambio ejecutivo hecho por el presidente Obama cubre solo al que entró por primera vez, una vez, no ha salido y va a pedir su perdón dentro de Estados Unidos. Muchas personas preguntan una y otra vez, ah, ya no tengo que salir a mi país. Si soy de México a Ciudad Juárez, si soy de Guatemala, Guatemala a la embajada americana, o si soy de El Salvador a San Salvador. No, no es cierto. Tiene que salir a su país, pero va a pedir el perdón aquí. Ya que se lo den y lo lleva usted en mano, ya va con las probabilidades de emigrar mucho más fuertes y va a estar solo unos días en su país de origen separado de su familia. Ahora, este perdón requiere no solo de que esté casado con una ciudadana. También tiene que probar un daño extremado a su madre o padre residente o a su esposo ciudadano americano. Y esto en inglés le llaman extreme hardship. Si usted tiene un esposo que está completamente sano y si usted se va, no le haría gran daño, no le van a dar el perdón. Entonces el perdón es muy importante y recomiendo asesorarse de abogado y que lo haga un abogado. No un llenapapeles, no un paralegal, no un pasante y mucho menos un notario público. Esto es algo de lo cual depende si usted va a poder salir a su país y regresar al poco tiempo y tiene que ir muy bien preparado. Así es que muy buenas noticias para los casados con ciudadanas o ciudadanos americanos que entraron ilegalmente al país. En poco tiempo van a poder meter su perdón dentro de Estados Unidos y salir por muy poco tiempo. Felicidades. Yo soy la abogada Alma Rosa Nieto. Hasta la próxima.